Después voy a probar de transmitir en directo a YouTube A ver qué onda Ya te transmito, eh A mí no Ya está Pará, perdón, pará que estoy armando el pucho Ah, cierto, me había olvidado Quiero aprovechar y le voy a dar carga de mientras Sí, boludo, dale Bueno, tengo medio Ya me morfó la mitad la batería Yo me quedé sin teléfono, boludo, ahora me tengo que comprar alguno Dale, papi, cuando quieras Sí, bueno, ahí vamos No la dudes, no la dudes que Kruger está hecho un asesino, papá Ya entrenamos a Bater y ahora entrenamos a Kruger un poco Sí Ahora que Me quedó el cable allá atrás Ahí está Ahí Team Deathmatch 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 Me estoy matando, boludo, y me estoy matando. Tranquilo. Medio corchazo. Medio corchazo y me limpo. No, le mataste, boludo. Y nos partieron como la rata, así. Desde la Roku 9... ...y estábamos jugando con Punisher, Electra y el Padrino. Estaba jodida la cosa. ¿Cuántos maté? ¿Qué es, boludo? Yo 4. Qué desastre, boludo. El que más mató 5 del equipo no. Una vergüenza. Tristísima la movida. A ver, es arma de mierda, boludo. Está bien, es acostumbrarse al arma. Si te acostumbrás, está buenísima. Sí, para mí sí, lo que te digo. Me pasa, no tengo paciencia de, viste, jugar, no sé, un día entero... ...que me caguen a tiro hasta agarrarle la mano. No, no, me respiento. No, lo que pasa es que para mí no es un día. Son dos o tres partidas agarrar la ficha un poco. Me parece a mí, qué sé yo. Yo mirá que soy mala también, ¿eh? No soy... ...no soy de los buen ardos, pero... ...más o menos me adapto. Lo que quiero decir es que siempre te mantengo un promedio de bajas, digo, ¿entendés? Con el arma que uses, ¿sabés? Obviamente que si le doy un sniper, un tirador va a ser menos... ...por las armas que estoy acostumbrado. Agarro otra y no le doy, no, no. Exacto. Ya sea porque es más lenta o porque es más rápida. O me paso de largo o me quedo, viste, levantando el arma y me cagan a tiro. Ya, ya, ya. Esta M3 se la vuelo a la concha de la lora. ¿Qué uso? No sé, no tengo ni idea. A ver qué tengo para usar. Nada. El chupetito este tendrá clan. Sí. Ah, ese chupetito. El que se copas es el Mr. Pollo. ¿Vos lo conocés de algo? ¿Quién? Mr. Pollo. No sé quién es, boludo. Ni idea, ni me acuerdo. No, debe ser alguno que jugó alguna vez con nosotros y se prendió ahí. Ni idea. Necesitamos unos miembros, luego. El otro día jugué con uno sevillano. Y lo primero que me dijeron... Ya había jugado antes con los chabones, viste. Ajá. Y jugué, no sé, poné hace dos, tres días otra vez. Y cuando... Hola, hola, se pusieron. Hola, le digo, qué sé yo. Eh, tío, contigo hemos jugado, no sé. Bueno, la típica. Nos pusimos a like y le dije que tenía su... Los videos que jugué con ellos colgó a YouTube. Ajá. Los buscaron, no sé qué onda. Ahí se quedaban de la risa y me empezaron a decir que me sumara a su clan. Le digo, no. Le digo, yo tengo un clan. Y le digo, antes que ustedes me invitaran, le digo, yo estaba jugando por el clan. Le digo, no. Si ustedes se quieren venir al clan. No, tíos, que somos como 60. Le digo, no, está bien, pero no, gracias. Me da más a los chabones. Pero yo los quería reclutar y me cagaron porque... Claro, los chabones se ven que es de ellos el clan, ¿entendés? No es que están desde otro y se suscribieron, sino que es de ellos. Claro. Uy, estoy grabando, la puta madre.